Unos raros alienígenas son enviados al sistema solar con la intención de estudiar a los humanos para que su raza pueda conquistar la Tierra, pero al llegar su nave es derribada por aviones de la Fuerza Aérea y terminan por caer al océano. Les presento... Los Cornheads Como están varados en la Tierra, logran llegar hasta un motel para pasar la noche. Ambos vienen de un planeta lejano llamado Remulak y además están casados. La figura masculina es Veldar. Le gusta comer jabón y aspirar papel. La figura femenina es Primat. Dispara un rayo de su cabeza para robar monedas. Le gustan las cosas que vibran y lee la Biblia por diversión. Su plan es mezclarse con los humanos hasta conseguir partes para fabricar un transmisor y comunicarse con su planeta. Veldar consigue empleo con Otto, el dueño de un taller de electrodomésticos. Poco a poco roba las piezas que necesita para su comunicador y logran contactar con su planeta. Un extraterrestre llamado Marlax le indica que lo ocurrido hará enfadar al líder que les había encomendado la misión y que lo peor de todo, la nave de rescate tardará en llegar, lo que significan muchos años terrícolas. No, esperen, eso no es lo peor. Lo peor es que Primat está embarazada. Embarazada en una tierra desconocida. Cuando cobra su salario, Otto le asegura que necesita su número de seguro social para poder tenerlo como empleado de manera legal. Pero Veldar le confiesa que no tiene documentos, porque es un alienígena. A Otto le preocupa más el hecho de tener un empleado indocumentado, así que lo lleva con su amigo Happy Gilmore. Él le crea una identidad falsa como estadounidense. Su nuevo nombre es Donald R. de Chico y su esposa será Mary Margaret Runway. Bienvenido a los Estados Unidos. Justo ahí, arriba, abajo. Otto le asegura también que debe hacer varios cambios en su vida. Eso sí quiere ser parte de la sociedad sin ser detectado. Entre dichos cambios, debe arreglar sus dientes puntiagudos. Únicamente le faltó decir que eso no era chicle. Veldar asiste al odontólogo para su nivelación de dientes. De todo ese montón de dientes. Para mala suerte, Sohan les ha vendido esa misma falsa identidad a muchos otros inmigrantes. Ese nombre falso provoca una alerta en las oficinas de la migra. ¡Cuidado, la migra! ¡La migra! El jefe de las oficinas es Gorman Snidlin. Snidlin. Bueno, es el villano. Su plan maniático es instalar unos collares eléctricos a cada deportado para que, al momento de cruzar la frontera por segunda vez, pues sea la última vez. Como todo villano, tiene su propio rasca pelotas. Ese es Ellie Turb... Turb... Ellie Turbol. Putos apellidos raros, la concha que los parió. ¡Sinban las palabras! ¡Singa, tu madre! Ellie es el sujeto que siempre encuentra la manera de robar el crédito a los demás para que su amo lo crea útil. El sujeto afirma que han localizado a The Chico. Esa noche, ubican la casa de los Conheads y los rodean. Pero Veldar y Primath logran escapar. Meses más tarde, Veldar consigue trabajo como taxista, haciendo turnos triples sin descanso para que su futuro Kono tenga una buena crianza. Los niños son toda una bendición. Sarcásticamente. Debido a varios análisis de la ropa y una tarjeta encontrada en casa de los Conheads, Gorman sugiere que se trata de extraterrestres. A huevo que sí. ¿Cuál es el cargo, señor? Extraterrestre ilegal. De inmediato, organiza otra captura en la nueva casa de los Conheads, pero de nuevo logran escaparse. El jefe y casero de Veldar asegura que hace una semana no sabe de ellos. Gorman quiere buscarlos, pero su agente le informa que su plan de electrificar la frontera ha sido aprobado por Biden y que ahora tendrá un ascenso, con lo cual prefiere ignorar al fugitivo espacial. Los Conheads usan el dinero ahorrado para comprar una casa en donde viven varios años y, por supuesto, adoptan todas las costumbres humanas. Celebrar Navidad, ir a la playa y comprar un bonito auto familiar. Bueno, una motocicleta. Siguiendo los consejos de su amigo Otto, decide convertirse en su propio jefe iniciando una escuela de manejo. Además, se une a un club de golf como todo hombre de negocios afortunado. Su hija ya creció para convertirse en una adolescente inmadura y bien puerta como todos. Su nombre es Connie Conhead. ¿Qué le has hecho a tu cono? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es solo un tatuaje! Ahora ve a la cámara higiénica y elimínalo. También estás usando mucho lápiz labial y colorete realzador. Luce como una flat raje en día de pago. Realmente no sé qué dijo, pero sonó muy opresor. ¡Auuu! Veldar lleva su auto al taller en donde su hija conoce a Ronnie, un negligente mecánico que no es el hombre que los padres aprobarían como el yerno adecuado para sus hijas. El chico la invita a salir y se enamora de su apetito, su forma de besar y enorme cabeza puntiaguda. Pero luego se pone intenso y la chica lo rechaza. ¡Roni! El señor Conhead le deja claro que un cabeza plan abusivo no debe estar con su hija, aunque no fue muy sutil. Afortunadamente ya sabemos que los extraterrestres lloran bocos. Ronnie trata de disculparse con ambos porque al parecer la cabeza de Connie le enciende los pantalones. Bueno, para uno son las patas sucias y para otro las cabezas picudas. Cada quien con su fetiche, ¿no? ¡Eres un enfermo, amigo! Veldar y Primad asisten a un evento de natación donde Connie es la estrella. Veldar es convencido de ser parte del partido anual de la secundaria en donde presenta el Comodo 4000, más potente y más cegador. Muy pequeño, Conhead. Es tan potente que deja un magnífico bronceado. Lleve su nuevo Comodo 4000, papá. Las gafas protectoras se venden por separado. ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! El espectáculo consigue que Connie y Ronnie se reconcilien. Por otro lado, Primad se siente insegura. Muchas mujeres más jóvenes ven a Veldar como un hombre con estabilidad económica. Es decir, un marrano en potencia. En cambio, Primad ahora es vieja. Así que arregla una noche de pasión cónica. ¿Qué están haciendo adentro? Que mataron una rata. Lástima que Gorman escogió el peor momento para espiarlos. Resulta que el tipo fue acusado de malgastar presupuesto del gobierno para capturar a un inmigrante. Asegurando que era un extraterrestre. Lo que provoca que su segundo ascenso sea pospuesto hasta que se cierre el caso de Chico. Gorman y Eli se hacen pasar por testigos de Jehová para averiguar más acerca de los Conheads. Ellos hablan del fin del mundo según la Biblia. Pero Veldar y Primad creen que se refiere a la invasión alienígena del planeta Remulak. En ese momento son contactados por su compañero Marlax. Quien les informa que la nave de rescate está por llegar a la Tierra. La única que parece estar en desacuerdo es Connie. Su padre le ha confesado que el planeta será conquistado por su raza y que la mayoría de los humanos morirán en el proceso. A Connie la preocupa porque... ahora está enamorada. Estoy enamorada de Ronnie. Su padre le asegura que no debe decir nada, pero se distrae cuando, en medio de una fiesta, le entregan un trofeo de golf. Connie aprovecha ese momento para llevarse a Ronnie y darle una buena despedida. Al mejor estilo espacial, pero son descubiertos antes de conseguir lo que se llamaría un final feliz. De nuevo, son acorralados por los de inmigración. En un giro argumental aparece la nave de rescate. Uno pensaría que con su tecnología sería más avanzada, pero... Bueno, no es mucho, parece un capítulo de los Looney Tunes. Gorman no está dispuesto a dejarlos escapar por tercera vez y el rascapelotas no está dispuesto a quedarse sin su jefecito. La nave los conduce hasta su planeta, pero el Gran Maestro no está muy contento con los resultados. Veldar le ofrece como regalo a los dos humanos, además de varios objetos. Entre ellos, lo que Veldar sigue creyendo que es... chicle. Pero, cuando el Gran Maestro descubre que niveló sus dientes, lo toma como una grave falta a su raza. De inmediato, es condenado a luchar contra el Gartok, una monstruosa criatura espacial que emerge a la superficie del planeta cuando las lunas se alinean. Varios de los condenados son despedazados. Veldar, en cambio, logra derrotar al Gartok usando su habilidad para jugar golf. Por su victoria, el Gran Maestro le otorga el beneficio de realizar una petición. Veldar pide que se le permita completar su misión original, dominar el planeta Tierra. También le permiten llevar a uno de los humanos con él. Por obvias razones, elige a Gorman. En cuanto a Ellie, pues bueno, logra encontrar la manera de ser útil a un amo. Me siento a juzgar y regir. Es todo lo que hay para mí. El poder no es fácil. Me haré cargo de eso. Está teniendo realmente un día difícil. Gracias. Aunque tampoco le aclara a su nuevo líder que eso no es chicle. Veldar es seguido por una flota alienígena, pero al momento de llegar a la Tierra, miente asegurando que los humanos poseen tecnología militar más avanzada y que los han derribado fácilmente. Cuando el Gran Maestro ve que la nave de Veldar es destruida, decide retirar toda su flota y volver a Remulac. Mientras que en la Tierra, Veldar hace un trato con Gorman a cambio de que él les entregue tarjetas de residencia permanente a toda su familia. Gorman acepta con la condición de que Veldar demuestre que tiene una habilidad útil que ayuda a la economía del país. Lo que, según él, no es algo difícil. Por poco domina el mundo con su escuela de manejo. Bueno, a su manera. Tiempo después, Veldar le permite a Ronnie que lleve a su hija al baile de graduación. Pero antes les toman una foto. Excelente. No sé ustedes, pero yo me pregunto quién de los dos recibirá el primer cabezazo. Curiosidades, curiosamente, curiosas. Esta película está basada en una parodia de Saturday Night Live. En 1983 se lanzó un episodio piloto animado que narra en parte la misma historia que la película. Algunos medios han asegurado que la película es una sátira política acerca de las experiencias de los inmigrantes en Estados Unidos. Aunque los guionistas aseguran que todo es simple comedia. Pero si me lo preguntan, yo no lo creo. Nada se hace sin una intención. Durante la escena de la playa, la joven Connie de 3 años es interpretada por la hija de Dan Aykroyd. Debido a que la niña quedó encantada con los disfraces y quería uno propio. La razón por la que Pridemat se ríe de la Biblia es porque lee el libro del Apocalipsis. Lo que para ella resulta gracioso ya que su raza es la que planea destruir la humanidad. Por si no lo sabías, realmente hay una región de la Vía Láctea a 2.600 años luz de distancia. Llamada Nebulosa del Cono. Para transformarse en Conheads, el proceso tomó aproximadamente dos horas para los tres protagonistas. Quienes llegaban antes del amanecer todos los días. Y como las prótesis de conos terminaban completamente destruidas cuando las quitaban, se requería crear otra cada día. En total se crearon casi mil conos durante el rodaje de la película. Fin de las curiosidades curiosamente curiosas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que este contenido está patrocinado por las siguientes personitas y por los patreons que llevo en mi cocoro. Si quieres apoyarme puedes dejar un bonito like y comentar chicle. Pero el normal, soy el Tío Sad y nos vemos hasta la próxima.